Bueno, nuevo vídeo en mi sección del consultorio de Raúl Carrasco y vamos con la pregunta que me habéis dejado. Raúl, ¿por qué son interesantes los hipopresivos y por qué no? Bueno, en este caso tiene más puntos positivos que negativos. Los negativos son básicos, ahora lo dejaré, pero a ser hipopresivos en el 90% de los casos solo tiene beneficio, ¿vale? Simplemente y por obviedad aumenta el reforzamiento del core abdominal, nos ayuda a mantener la postura y por lo tanto reforzar de alguna forma o indirectamente, para que lo entendáis, la faja lumbar y esto nos puede dar una protección mayor a nivel lumbar. También nos puede ayudar incluso a mantener una mayor capacidad cardiorrespiratoria, de esto hay algunos estudios, pero sobre todo tener una función abdominal, lo que llamamos el core de la faja abdominal y lumbar, fortalecida, sobre todo en personas de edad avanzada, pues simplemente puede aportar solo beneficio. Los hipopresivos se han hecho muy conocidos, sobre todo en el mundo de la competición, del fitness y el culturismo, ¿no? Como una señal de que, digamos, hay una parte, o en este caso el core, hay un fortalecimiento de esa zona. También ayuda a estrechar la cintura, es decir, impide también que, digamos, la pared del abdomen se abombe o se hipertrofie. Todo esto, con la ayuda de los hipopresivos, pues va a ayudar a mantener fortalecida, sin ninguna duda, esa zona. Prácticamente, a día de hoy son muchísimos atletas en competición y no competición los que hacen hipopresivos. Obviamente, y es importante que, sobre todo al principio, estemos seguidos por un profesional. Ahora, ¿los efectos negativos? Bueno, los efectos negativos son, básicamente, uno de ellos, las personas que tengan tensión arterial elevada. Como puede ser yo, yo tengo una prehipertensión muy pequeñita. Pues, al hacer hipopresivo, uno de los fenómenos que se dan es que tienes que aguantar la respiración. Cuando se aguanta la respiración, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hacemos la técnica de balsama, cuando levantamos una carga en el gimnasio, pues aumenta la presión arterial, ¿vale? Aunque, bueno, pueden ser tensiones arteriales muy altas, ¿no? En el caso, si hay medicación por medio y está corregida en ese aspecto, pues se puede hacer hipopresivo sin ningún problema, ¿vale? Es decir, en este caso, en tensión, en personas que tengan tensión elevada, no controlada y que sea grave, ¿vale? No por tener prehipertensión no pueden ser hipopresivos. Yo podría hacerlo. Y el segundo caso que no está recomendado, por ejemplo, en personas que tengan síndrome de Crohn, colitis ulcerosa y también un poquito, depende del grado, ¿no? Del grado de la enfermedad, pero en esos casos tampoco es recomendable. Y otro caso también en personas que tengan problemas de hernias giscales, sobre todo a raíz de la L4, L5, S1, pues puede crear una mayor presión y crear una inflamación sistemática que puede crear problemas. Pero esto es un poco, habría que estudiar un poquito el contexto porque dependiendo del grado podría o no. Pero esos serían los puntos clave en el que quizás no sería la palabra prohibir los hipopresivos, pero sí tenerlo en cuenta, explicárselo en este caso al profesional que nos vaya a introducir, si es el caso de que nunca hemos hecho hipopresivos y nos pueda guiar si somos aptos o no somos aptos para hacer hipopresivos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.